Nuño da flojera cada vez que hay un escándalo que involucra a Peña Nieto y a Salinas. Mandan a Nuño a atacarnos, dijo Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, ante las declaraciones que hizo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sobre las promesas de este al magisterio oaxaqueño. Dijo que el problema principal es la magia del poder. Indicó que el jefe de Nuño Mayer ni siquiera es Peña, que es Salinas. Yo les diría a ustedes que hay que seguirle la pista al dinero mal habido que están escondiendo en los paraísos fiscales los políticos corruptos, los de la mafia, los de la banda, los del cártel que más roba, el cártel del PRIAN. Respecto a si continúa su acercamiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que fue específico cuando dijo que los maestros que se sumaran a este movimiento lo hacían a título personal. Cuando firmamos el acuerdo con los maestros, que era a título personal, que los maestros lo hacían a título personal, pero la mafia del poder se enojó mucho por el acuerdo y entonces dijeron de que rechazaban los de la CENTE el acuerdo, declaró hasta el dirigente de la CENTE en Oaxaca y me llama mucho la atención porque el Reforma atacaban al dirigente de la coordinadora Núñez, lo atacaban y una vez que sacaron de que este dirigente Núñez se la pasaba divirtiéndose y que le gustaba mucho el sonido del hielo cuando caía al vaso y ahora resulta que este, aunque lo desacreditaban, ahora lo sacan a declarar en contra de nosotros y lo destacan. El problema no es Núñez, desde luego, el problema es la mafia del poder y sus medios que en vez de informar con objetividad manipulan, sobre todo aquí en Oaxaca. Hizo un acuerdo con los maestros a título personal y todo el que, como decía Zapata, todo el que no tenga miedo que pase a firmar. Confió en que ganarán las elecciones en Oaxaca y se va a aplicar el contenido del acuerdo que suscribió con los maestros. Vamos nosotros a ganar en Oaxaca y se va a aplicar lo que está en el acuerdo que suscribimos con los maestros. Vamos a llevar a cabo una verdadera reforma educativa, porque lo que ellos llaman reforma educativa no lo es, es una reforma laboral, es una reforma para someter al magisterio. No tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, no tiene nada que ver con garantizar el acceso a la educación. Es para imponerse y aplastar al magisterio. Nosotros nunca vamos a dejar solos a los maestros. Esto, durante su acompañamiento a Salomón Jara Cruz, candidato a gobernador por el estado de Oaxaca, de Morena. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Carime Cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.